Hola, mi nombre es Caterine Celis Cataño, soy conductora auxiliar en Agencia de Empleo con Fenalco Antioquia de Puerto de Río. Mi labor consiste en transportar personal en todo el nordeste y Magdalena Medio, tanto en zona rural como urbana. Tradicionalmente en nuestra región ha sido muy difícil encontrar empleo para este cargo, ya que este cargo está muy masculinizado. Hace más o menos un año estaba desvinculada del mundo laboral por la dificultad que el cargo significa. Esta situación nos llevó a una dificultad económica, ya que tenemos dos niñas y solo recibíamos el ingreso de mi esposo. Gracias a Fenalco Antioquia hoy me encuentro laborando y puedo llevar ese ingreso a mi hogar. Han existido situaciones muy curiosas como por ejemplo hace poco me enviaron a recoger un alto funcionario del gobierno y se sorprendió muchísimo al verme aquí en este cargo, pero al final del recorrido se fue altamente agradecido. Invito a más mujeres para que se arriesguen, para que se empoderen, porque sí somos capaces de hacer lo que nos propongamos.